Nos conseguimos en El Mirador acompañando a siete comunidades de este sector donde están presentes Tononó, Lagunillas de Sorca, Ciprano Castro, El Mirador, El Valle, Sorca haciendo una actividad cultural en el marco del programa que lleva la Alcaldía de Municipio de San Cristóbal con el programa de Infancia Feliz. Nos acompañan nuestras abuelitas ganadoras del concurso del reinado de la feria de la juventud prolongada en esta hermosa actividad donde están abocados todos los ciudadanos de este sector. Bueno, ante la situación que vive nuestro país, nuestro estado, la alcaldesa Patricia de Ceballos ha girado instrucciones para visitar todos los sectores populares de nuestro municipio a llevar actividades recreativas, culturales, donde se dé un momento diferente, un momento de alegría a estas comunidades y puedan pasar por alto tanta penuria que vive nuestro estado. Hoy nos conseguimos acá presentes con actividades culturales, con música, nuestras niñas de estas comunidades en una elección de la reina, la princesita del núcleo 5 de la parroquia San Juan Bautista y pues bueno, agradecido por la participación masiva de estas comunidades y por la presencia de tanto talento regional que se abocó a esta actividad.